El Mundo se destaca 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 muy bien a los vascos, porque a nuestros antepasados también los obligaron a ser españoles, y lo que nos costó librarnos de ellos. Aunque ahí siguen tratando de desestabilizar nuestro país porque no son demócratas. No podemos bajar la guardia, estamos en el país vasco, zona de conflicto. ETA decretó el fin de su actividad armada hace ya cuatro años, pero el gobierno español no acepta la paz y mantiene la persecución contra los independentistas. La actitud del régimen español mantiene preocupada a las instituciones europeas y a toda la comunidad internacional. El embajador de Asuntos Exteriores de Venezuela observa con mucha atención la situación del país vasco y muy especialmente lo que está pasando aquí en Pamplona. Nos encontramos en plena escalada de violencia por parte del Partido Popular. Su policía política es la única institución que no se ve afectada por los recortes. Y la de las calles no son seguras. Hoy tenemos una cita con otro opositor al régimen español. Es Sabino Cuadra, diputado vasco navarro en las cortes españolas. Sus discursos son de lo poco que se salva en este parlamento podrido de corrupción, pero los medios de comunicación de Madrid tienen un pacto para silenciarlo. No se atreven a sacar a Sabino la tele. Llegamos al lugar convenido. Vemos muchos policías y también mucha gente digna. Ahí está Sabino Cuadra haciendo frente a la injusticia. No es posible estar amenazando a un diputado. Esto solo lo he visto en Turquía y en... en Turquía. Detectaron nuestra cita y están intentando detener a Sabino Cuadra. Decenas de personas rodean al diputado en forma de muro popular y están impidiendo su detención. La cosa se puso fea. Aquí se están rifando hostias y no queremos participar. Nos vamos. A Sabino ya le mandaremos un WhatsApp para quedar con él en un lugar seguro. Estamos al fin con Sabino en un lugar seguro. Estoy muy feliz de seguir vivo en su ciudad y de poder conocerle. He visto su vídeo de YouTube y me gusta especialmente lo que dijo de San Ambrosio. ¿Se lo podría recordar a toda América Latina? Bueno, sí, eso lo aprendí de pequeñito en la escuela a base de leña, del cura de religión. Y bueno, lo que decía San Ambrosio, se le atribuye a él, es que todo rico o es un ladrón o es hijo de ladrones. Y eso tuve oportunidad de soltarlo allí en el Congreso mismo. ¿Y qué le da a la comunidad internacional la falta de libertades que viven aquí en el País Vasco? Bueno, hay represión en los derechos democráticos de nuestro pueblo por todos los lados, ¿no? En primer lugar nos niegan el derecho que como pueblo tenemos a decidir sobre cualquier cosa. Por ejemplo, aquí en Navarra, el gobierno de Madrid nos ha anulado 13 leyes en los últimos tres años aprobadas por el Parlamento. Oiga, amigo, ¿y por qué los medios de la casta se meten tanto con Venezuela? Bueno, siempre hace falta tener algún diablo. Ayer estuvo el diablo aquí. Huele a azufre todavía. ¿No? Contra el cual meterse para con ello tapar todas las vergüenzas propias, ¿no? Aquí en el Estado español uno de esos diablos pues es Amayur, es Bildu, ¿no? Yo creo que Venezuela es un ejemplo a nivel internacional también un poco de lo mismo. Hace falta crear fantasmas que a nivel internacional impidan que en toda Latinoamérica se esté visualizando de una forma más directa, ¿no? Todo el espolio que están realizando allí las multinacionales españolas, ¿no? Metiéndose con Venezuela, bueno, pues se tapa también bastante todo esto. Les fastidia muchísimo que Venezuela haya desarrollado este proceso popular, este proceso democrático, que por supuestísimo no existía antes, en los años anteriores a la llegada de Hugo Chávez, de forma democrática y muy democrática al poder. Felipe González ha ido allí ahora a defender a los represaliados por Maduro. Felipe González, el amigo de Carlos Andrés, ¿no? Al que le dedicó loas inmensas cuando éste murió diciendo que había sido un amigo superpersonal de él, ¿no? El responsable de la masacre del Caracazo, ¿no? El Caracazo, en aquellos años, con miles de muertos y desaparecidos, es amigo personal de quien ahora va allí a defender los derechos humanos. Felipe González es el señor X aquí en el Estado español, era el jefe del Estado de un Estado que creó el GAL, o sea, un grupo criminal que, bueno, responsable de las muertes de bastantes personas aquí en Euskal Herria, ¿no? Felipe González es quien dijo en su momento que había que defender al Estado incluso desde las cloacas, y todos entendimos a qué cloacas se estaba refiriendo, pues este experto en cloacas es el que ha ido allí a defender a estas personas. ¿Por qué no se callan? Todo el día hablando de Venezuela, y mira lo que tienen aquí, sí, aquí en Pamplona, en Basca Autry, aquí tienen tortura, persecución política, encarcelamientos, y por qué las televisiones no se atreven a entrevistar a este opositor, y por qué ahora hacen boicot a los de Amayur. Bueno, Sabino, muchas gracias por la entrevista y salud bolivariana. Ah, muchas gracias a vosotros, ¿no? Y besos y abrazos para todos los venezolanos y venezolanas, que se lo merecen. Y bueno, me voy a despedir ya que me estoy calentando. Soy Maharis de la Zorna y devuelvo la conexión a la televisión pública de Venezuela. Gora Iruña, Gora Euskal Herria, Escatutá, volveré. Bueno, agradecemos nuevamente al compañero José Castelote, arroba, chef y dos mil siempre, quien fue quien nos pasó el link de este video, y por supuesto a Maharis por este trabajo. Vean cómo se despiden, justamente para la televisión pública venezolana. Hizo este trabajo pensando en los ataques que todos los días tienen todos los medios españoles contra Venezuela, y ante esto, bueno, salió a la calle a decir por qué les interesa tanto lo que pasa en Venezuela y no les importa lo que pasa en España o en este caso en el País Vasco. Vamos a mostrarles...